El monumento más importante de uno de los lugares más monumentales de Aragón. Es también el último en restaurarse. Les hablamos de la Catedral de Albarracín. Han dejado su joya para el final, 700.000 euros y 5 años de trabajos que han logrado despojarle de lo lúgubre que fue para ella el siglo XIX y sacar la piel del XVIII, colorista, preciosa, una restauración plagada de sorpresas. No hay imagen ni lugar en Albarracín en el que ella no sea protagonista. Vigila desde su atalaya una ciudad que ahora pude a rescatar a un templo monumento nacional. Abrimos sus vendajes, los andamios miran el cielo, 18 metros, para descubrir su época más dorada, el siglo XVIII, después de que hayan despojado el gris que todo lo inundaba en el oscuro siglo XIX. Estamos retrocediendo y descubriendo lo que era la Catedral del XVIII, con esa luz, ese color, esa luminosidad que no tiene nada que ver con la Catedral triste, lúgubre, oscura, grisácea que teníamos hace escasamente cinco años. La ruga en los monumentos es bella y las cicatrices son bellas siempre y cuando no afecten al problema. Yo creo que el valor histórico nunca hay que perderlo. Eran tiempos del buen vivir, tiempos de bonanza, nada de nervios, aunque entonces la alegría y el color lo pintaba todo. Tapado grietas, secado sus humedades, renuncian a resucitar la Catedral del XVI por la belleza de la ilustración. Quedan de entonces algunas pinturas, sorpresas que han ido reescribiendo la historia de un templo que hasta el de allá arriba parece querer iluminar de nuevo. Puertas que no sabíamos que estaban, arcos que dan a otros sitios que no sabíamos que... Entonces se va reescribiendo un poco esa historia. Una restauración que ha descubierto donde nació el templo, en esta capilla distinta a todas, medieval. La firma de sus canteros lo desvela y esta escalera solo de moda en aquellos tiempos. Dicen que es la catedral más pobre del país, a salvo de ladrones, a pesar de sus tesoros, valiosos rectablos, vírgenes de Italia. Le queda un año para verla como era hace tres siglos, con sus cicatrices, marcas de su enfermedad, el paso del tiempo. Curada una anciana cuando hasta San Pedro recupere su quebrada expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!